Hola, bienvenidos a Psicología para Todos. Hoy vamos a hablar de estimulación temprana con Piaget. Para Jean Piaget, biólogo suizo y padre de la epistemología genética del siglo XX, los niños son como pequeños científicos que tratan activamente de explorar y dar sentido al mundo que lo rodea. Su teoría estudia la inteligencia y la cognición con un enfoque constructivista, lo que quiere decir que el niño interactúa con los objetos y su medio, con el fin de ir construyendo e integrando su pensamiento, lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y atención. Para lograr esto, Piaget divide el desarrollo infantil en cuatro etapas, sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas y por último, operaciones formales. A continuación, hablaremos del progreso que hacen los bebés en los dos primeros años de vida y te proponemos algunas actividades para estimular su desarrollo. Durante esta primera etapa, el niño adquiere conocimiento a través de experiencias que involucran su cuerpo. Sus sentidos y los objetos que le rodean, al mismo tiempo que se da el desarrollo físico del menor. En los tres primeros meses, el bebé pasa una parte del tiempo dormido, lo que favorece el crecimiento. Sin embargo, el hablarle y cantarle sirve para su aprendizaje. Posteriormente, responde a sonidos, observa objetos colgantes, le llaman la atención los juguetes coloridos y brillantes. Se puede estimular al bebé con sonajas, con juguetes de texturas suaves y coloridos. De igual forma, realizar movimientos con sus manos y piernas facilitará su coordinación. Alrededor de los cinco y seis meses, es capaz de observar los objetos y tomarlos con las manos. Buscan con la mirada de dónde proviene un sonido. Encuentran objetos parcialmente escondidos. Para reforzar esta etapa, pueden colocar juguetes a su alrededor para que intente agarrarlos por sí solo. Brindarle modelos que pueda imitar, como levantar las manos, tocarse la nariz, los pies y otros. Pedirle que nos dé objetos en la mano. De los siete a los once meses, puede recordar algún juego que se haya realizado un día anterior. Puede identificar animales en algún libro. Imitar acciones como bailar, comer, peinarse. Se sugiere fortalecer este periodo por medio del gateo, ya que le ayuda a explorar su mundo exterior. Además de favorecer la lateralidad, coordinación y control del cuerpo. Pueden ocultarle objetos y pedirle que los busque. Entre los doce y los dieciocho meses, ya intenta envolver objetos. Comienza a manejar nociones como arriba, abajo, dentro y fuera. Sabe que los objetos existen, aunque no los vea. Realiza una y otra vez una acción hasta lograr un objetivo. Por ejemplo, tratar de ponerse un calcetín. En esta etapa, se pueden realizar ejercicios de motricidad fina, como meter cubos en un recipiente seguro. Motivar a que se vista solo o pedirle que imita movimientos para mejorar su coordinación. Ya para los dos años de edad, comienza a tener noción de cuándo es de día o de noche. Arma torres de más de seis piezas. Si se le esconde objetos, ya es capaz de imaginar dónde están. Se puede implementar el juego con figuras geométricas, nombrar los colores de los objetos, enseñarle conceptos de grande y chico. Conocer en qué etapa del desarrollo se encuentra el bebé, ayuda a la búsqueda de estímulos que enriquecen su crecimiento. Si estás interesado en aprender estos y otros temas, puedes acercarte con nosotros en nuestra página de internet www.sies.online o en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!